El Ministerio de Educación ha anunciado que desde el 21 de noviembre hasta el 27 de noviembre se llevará a cabo la entrega de bonos a 13.346 bachilleres del Departamento de Managua. Dándole a los bachilleres por esa persistencia en sus clases, por esa asistencia, esa puntualidad durante el ciclo lectivo de cada año, este año Managua va a entregar 13.346 bonos para los compañeros de los municipios y distritos de Managua, este es un gesto de nuestro presidente a esas victorias educativas que han logrado los muchachos de quinto año, esas victorias que se construyen desde la escuela, desde la aula de clase. Uno de los centros educativos beneficiados es el Colegio Augusto Calderón Sandino, ubicado en el municipio de Ciudad Sandino, donde 338 bachilleres recibirán su bono valorado entre mil córdobas. Sí, el día de hoy están recibiendo el bono 338 estudiantes, lo que va a venir a beneficiar su preparación para el próximo año, parte de la preparación de documentación que ellos llevan para ingresar a la universidad. Esta iniciativa tiene como propósito brindar un apoyo económico a los estudiantes que han finalizado su educación secundaria, facilitándoles recursos para cubrir algunos de los gastos asociados a su formación académica. Para ayudar a todas las familias nicaragüenses, ayudarse con los gastos de sus bachilleres, porque ahora en día hay algunos que no tienen las posibilidades y los recursos de pagar sus gastos económicos con lo de la promoción. Regalo a todos los estudiantes, ya que algunos no tienen recursos para obtener esto, porque 3.000 córdobas o 5.000 es un gran apoyo para los estudiantes, más las familias que se apoyan que no tienen los grandes recursos para comprar las togas, el arreglo y todo eso. Este esfuerzo refleja el interés del Ministerio de Educación por garantizar que los jóvenes del país puedan acceder a una educación de calidad y avanzar en su formación académica sin que los obstáculos financieros se conviertan en un impedimento. Con imágenes de Harold Montiel, informó Paracrónica TN8, Wendy Guido.